hola quisiera compartirles mis primeros vuelos con mi nuevo drone estamos hablando de un drone marca hollystone modelo hs-130d este drone es con gps tiene una cámara hd con muy buena resolución lamentablemente no cuenta con estabilizador gimbal por eso es que las imágenes se ven con movimiento únicamente cuenta con una pequeña suspensión que trata de compensar un poco de limitar un poco el movimiento que se ve es lo que quiera decir es que las bombillas que se vengan a laica de 2015 entonces aplicamos con el protocilio y su una carga de flores y su equipo funciona que lo vase a meter en el rio para no quiero decir que las formations algunas películas se vengan a ella y así se vengan a las cartas de una aplicación que se vengan a laica de los y aquí es lo que se han enseñado a la lista de los otros que no viera en mi otro momento de esta chapa de la quarta de las carreteras y ya está en el barilón y ya está en la región Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.